Géneros como el rock, la rumba y la trova, alejados en ocasiones de los grandes escenarios, encuentran aquí un contexto favorable para la promoción y el respaldo de sus valores musicales e identitarios. Tenemos varios espacios, como por ejemplo este espacio, que es el espacio de la galería, que recientemente hemos adelantado gran parte de este proyecto. Nos vienen faltando solamente las bandas de montaje y un sistema que vamos a poner en cada una de las ventanas para poder ofertar al público la muestra de las artes visuales de los jóvenes artistas que tiene la Asociación Manos Ahí y los que no son miembros también que presenten buenos proyectos de calidad. Festivales como el Rocasol y el Sur de Mi Mochila reúnen en la terraza del Centro Julio Antonio Meya a grupos e intérpretes no solo de Cienfuegos, sino de todo el país. Impulsados por la ACS en la Perla del Sur, estos certámenes incluyen además a noveles pintores e incluso a jóvenes interesados en el tatuaje como forma de expresión cultural. Hemos tenido grandes problemas con incluso las peñas que tenemos acá porque los vecinos se han quejado porque dicen que el ruido molesta y tal. Entonces hemos tenido tantos problemas con eso que necesitamos tener un espacio en el que podamos sentirnos en casa, como por llamarlo de una manera, donde podamos estar hasta las horas que querramos creando donde el joven artista de la Asociación Manos Ahí y el que no lo es, pero que lo pretende en algún momento puede llegar y sentirse como en casa. Pero la casa del joven creador no lo es por completo. El espacio compartido con la empresa de producciones musicales EGREN a veces no satisface las expectativas o necesidades de la vanguardia artística joven de la provincia. Hemos tenido nuestros problemas y desavenencias con la EGREN con respecto a objetos sociales. Tenemos objetos sociales totalmente diferentes. La Asociación Manos Ahí, el objetivo principal del HDS es promocionar, o sea, tratar de realzar la obra de los jóvenes artistas que ingresan a nuestra filial o a nuestra asociación. Y la EGREN, su objetivo es meramente comercial. Entonces, muchas de las actividades que se hacen no tienen mucho que ver con el objeto social de la Asociación Manos Ahí. Y esas son generalmente las problemáticas que tenemos. No obstante, los miembros del HDS en Cienfuegos continúan con el empeño de defender su sede, de convertirla en epicentro del buen arte, de la cultura cubana más auténtica. Anai González Figueredo, Noti Sur.